El ser humano no se conforma con conocer aquello que alcanza a su mano. Desde tiempos inmemoriales, más allá de intentar cartografiar a la perfección todos los rincones del planeta en el que le ha tocado vivir, más allá de profundizar en los secretos de las entrañas de la Tierra y de los recovecos más inhóspitos de su superficie, ya miraba al cielo con curiosidad y lo hacía entrecerrando los ojos para imaginar qué hay al otro lado de nuestras fronteras. Hoy en día todo está sumido en la duda, por fin todo el mundo quiere saber qué es eso, cómo es aquello, lo que dicen los libros, pero veámoslo por nosotros mismos. Las estrellas deben ser consideradas como rocas que giran galopando por la oscuridad. Parece evidente, la estrella en la que vivimos se mueve a una velocidad inconcebible, pero ¿tenemos miedo? ¡No, no tenemos miedo! Con el paso de los siglos, la ciencia se alió con la curiosidad y así nacieron los primeros ojos gigantescos que otearon en la distancia. Esos macrotelescopios que permitieron al hombre ver aquello a donde no llegaba su vista. Y no contentos con eso, los científicos dieron un paso más allá, lanzando sondas, enviando astronautas al espacio o logrando un hito que dejó a millones de personas de todo el mundo pegadas a una pantalla de televisión. Lograr que el hombre pusiera un pie en la luna. Fue el 21 de julio de 1969. Esta noche queremos viajar fuera de nuestra atmósfera para conocer todo aquello que se puede en el ámbito de la astronomía y de la astronáutica. ¿Cuáles son los adelantos científicos? ¿Los datos logrados en las exploraciones? ¿Los avances conseguidos? Iniciamos nuestro viaje y vamos a adentrarnos en la astronáutica. En la exploración espacial que se ha puesto en marcha en las últimas dos décadas, me acompaña Daniel Martín. Él es astrofísico y es divulgador científico. Querido Daniel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar, si te parece, recordando uno de los hitos en el campo de la astronomía, que fue la creación de la primera estación espacial de la humanidad, la conocemos como la Estación Espacial Internacional. Son ya 20 años los que lleva funcionando, habitada desde entonces por astronautas. ¿Cómo nació este proyecto? Porque se unieron dos potencias rivales en la carrera espacial, me refiero a Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Sí, efectivamente. El proyecto nació a principios de los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, cuando, bueno, pues, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, bueno, en este caso Rusia, no pudieron sacar adelante de sus proyectos de estaciones espaciales. Estados Unidos, por aquel entonces, planeaba lanzar una estación espacial que se llamaba Freedom, Libertad, y Rusia, pues, había heredado el proyecto soviético de la estación Mir-2, porque ya tenía en órbita la estación espacial Mir. Pero, claro, la nueva Rusia no tenía dinero, y Estados Unidos, aunque sí tenía dinero, tampoco le sobraba, y tenía muchos enemigos políticos ese proyecto. Así que la administración Clinton buscó el apoyo de los rusos para unirse al proyecto, que en teoría les permitía hacer una estación espacial más grande y, curiosamente, pues, más barata, gracias a que podían distribuir los costes con los rusos. Y, bueno, así básicamente nació este proyecto, ¿no?, que unía estos dos proyectos de estaciones que en principio se habían pensado, pues, como rivales, ¿no?, porque debía ser una la estación espacial de la Unión Soviética y la otra de Estados Unidos, pero el fin de la Guerra Fría, pues, propició esa unión entre los dos países. También ayudó, claro. Oye, desde esa estación espacial internacional, ¿qué tipo de investigaciones se han realizado desde su inicio en noviembre del año 2000? Bueno, principalmente la mayor parte de investigaciones tienen que ver con el comportamiento del cuerpo humano en microgravedad, o sea, en gravedad cero. La inmensa mayoría de experimentos están relacionados con eso y también se han realizado muchísimos experimentos del comportamiento de materiales en condiciones de microgravedad también. Otros experimentos, pues, han tenido que ver, por ejemplo, con la búsqueda de rayos cósmicos, de antimateria, aunque hay que decir que la Estación Espacial Internacional, pues, aunque esté en el espacio, no es una plataforma ideal para observar el cielo, ¿no?, como otros observatorios espaciales, como puede ser el Telescopio Espacial Hubble. Así que la mayor parte de experimentos que se realizan en su interior, que son muchísimos, tienen que ver con, por un lado, materiales, por otro lado, con determinadas sustancias que luego pueden ser aplicadas a posibles medicinas, y luego con el comportamiento del cuerpo humano en gravedad cero. Hay, sin duda, un antes y un después de la astronautica estadounidense. Me refiero al accidente del 1 de febrero del año 2003, el transbordador espacial Columbia. Recuérdanos cómo ocurrió esa tragedia que se llevó por delante la vida de siete miembros de la tripulación. Bueno, fue un accidente que, bueno, como suele ocurrir en estos casos, nadie se imaginaba, y lo que ocurrió fue que durante el despegue se desprendió un trozo de espuma del tanque externo que usaba el transbordador espacial por entonces, que era donde se almacenaba el combustible, y este trozo de espuma impactó en una de las alas del transbordador. El transbordador Columbia, pues, pudo realizar su misión porque nadie se dio cuenta de que este trozo había hecho un agujero en el ala, y aunque sí detectaron que se había producido el impacto, pensaron que no pasaba nada, porque ya habían ocurrido otros fenómenos parecidos, ¿no?, en otras misiones anteriores. Sin embargo, cuando el transbordador regresó a la Tierra y reentró en la atmósfera terrestre, alcanzando unas temperaturas enormes, pues, el aire caliente y el plasma entraron dentro de este agujero, derritiendo la estructura, y bueno, al final, pues, se destruyó el vehículo y murió la tripulación. Era la segunda vez que se destruía un transbordador espacial. La primera vez había tenido lugar en 1986 durante el lanzamiento del Challenger, ¿no?, el último lanzamiento del Challenger, que ahí también murieron otros siete astronautas. Correcto. No cabe la menor duda que el programa científico de la NASA ha sido líder a nivel mundial en las últimas dos décadas. Telescopios puestos en órbita, misiones espaciales. Bueno, evidentemente destaca por encima de otras las misiones de exploración de Marte, pero no son las únicas, porque el ser humano ha llegado ya a indagar las entrañas de Saturno, de Plutón, de Mercurio. ¿Eso traducido a conocimientos científicos, qué es lo que nos ha aportado? Bueno, el programa científico de la NASA, no solo el de la NASA, también en conjunción con otras agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial Japonesa, por ejemplo, pues nos ha permitido en estas últimas décadas una, bueno, llevar a cabo una verdadera revolución al conocimiento científico, ¿no? Yo diría que la principal aportación del programa científico de la NASA lo podríamos dividir en dos campos, ¿no? Uno sería el estudio del sistema solar, que en ese sentido la NASA es la líder indiscutible, porque aunque hay otras agencias espaciales, como ya hemos mencionado, la NASA es la que tiene el mayor número de misiones, la que ha llevado a cabo el mayor número de misiones en estas últimas décadas, y bueno, prácticamente lo que sabemos actualmente del sistema solar se debe sobre todo a misiones de la NASA, y luego también, pues, gracias a observatorios de todo tipo que observan el universo en todas las longitudes de onda, desde los rayos X hasta las ondas de radio, pues tenemos una nueva visión del cosmos, ¿no? Yo diría que lo más importante para concretar podríamos centrarlo en Marte, pues podemos, hoy en día sabemos que Marte tuvo en el pasado agua líquida en su superficie de forma estable, y que fue un mundo habitable, y también en otras lunas del sistema solar, como por ejemplo Europa, una luna de Júpiter, o Encélado, una luna de Saturno, donde sabemos que hay océanos de agua líquida bajo la superficie de hielo actualmente, y esos océanos de agua líquida, pues podrían tener las condiciones apropiadas para que surja la vida, y de hecho son dos de los objetivos primordiales para la investigación espacial, y bueno, también no nos podemos olvidar de Titán, otra luna de Saturno, donde hay lagos y mares de metano, no de agua, sino de metano en su superficie, y también es un mundo fascinante. Así que bueno, la NASA ha revolucionado, como digo, nuestro conocimiento del sistema solar, sin duda. Este señor que oyes por la radio es Daniel Martín, es astrofísico, es divulgador científico. Daniel, quería preguntarte, ¿qué peso tiene hoy día España en la astronáutica mundial? Porque tenemos ahí el caso del astronauta, bueno, y ahora ministro Pedro Duque, que llegó a vivir incluso en la Estación Espacial Internacional en el año 2003. Bueno, España tiene un peso bastante más importante del que la mayoría de la gente cree, porque si uno pregunta así en general al público, pues uno puede pensar que España no juega ningún papel, y no es así. Aparte del papel de Pedro Duque, bueno, España es parte de la Agencia Espacial Europea y participa en muchísimos proyectos de investigación gracias a esta agencia espacial. Sin ir más lejos, también podríamos recordar que ahora mismo hay dos estaciones meteorológicas en Marte funcionando a bordo de naves estadounidenses que son españolas, y esto es algo que, bueno, la mayor parte del público lo desconoce, y están funcionando en este momento. Es decir, en España se hace mucha ciencia y mucha ciencia relacionada con el espacio. Por supuesto, podríamos aspirar a más, eso siempre está ahí, ¿no? Pero que ya en nuestro país, pues hace bastante en temas espaciales, mucho más de lo que la gente cree. Pero fíjate que, en cambio, China, una potencia que crece año tras año casi en cualquier perfil económico que quieras mirarle, está fuera de esa Estación Espacial Internacional. Parece que actúa de forma independiente. ¿Qué ha logrado China hasta ahora en el ámbito de la astronomía? Bueno, China es sin duda el país que más ha invertido en astronautica en los últimos años, y de tener un programa espacial muy modesto y muy pequeño, ahora tiene un programa espacial cada vez más ambicioso, ¿no? Lo que ha logrado por ahora son cosas relativamente modestas, si las comparamos con los logros de la NASA o incluso de la Agencia Espacial Europea, pero bueno, el avance ha sido tremendo. Lo que ha logrado en pocos años es tener un programa espacial tripulado, de hecho, el año que viene va a lanzar una estación espacial de 20 toneladas con presencia permanente de astronautas, que por cierto, hay que decir que China no colabora en la Estación Espacial Internacional por veto específico de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos en principio no... Bueno, en su momento estaban interesados en participar y luego por el Sistema Solar pues han lanzado muchísimas misiones y sin ir más lejos, ahora mismo hay una sonda en la cara oculta de la Luna, la Chang'e 4, que, bueno, fue mandada por China hace unos pocos meses. Es decir, vemos que es un programa espacial que ya digo, comparado con la NASA, es muy modesto, pero está avanzando muy rápido y el año que viene va a lanzar un rover y un orbitador a Marte, que va a ser la primera nave china que vaya al planeta rojo. De cara al futuro, a nivel, digo, de exploración, ¿estarías de acuerdo conmigo que la prioridad de la astronomía y de la astronautica pasa necesariamente por Marte? Sí, tanto la NASA como el resto de agencias espaciales han puesto en Marte, pues lo han situado como el objetivo principal. Bien es cierto que en el programa tripulado yo diría que la NASA en los últimos años, sobre todo desde que Trump accedió a la Casa Blanca, se está enfocando más en la Luna, es decir, no se han olvidado de Marte, pero piensan que la Luna es una prioridad y que deberíamos primero regresar a la Luna, por lo menos alrededor de la Luna, a la órbita lunar, y luego a partir de 2030 dirigirnos a Marte. Esos son los planes oficiales para los próximos años de la NASA. Lo cierto es que ahora mismo no hay dinero, hay muchos planes, pero no hay dinero para programas tripulados al planeta rojo. Eso sí, en programas no tripulados, sin duda, Marte es la prioridad absoluta y tenemos toda una plétora de misiones de casi todas las agencias espaciales que ya han lanzado o planean lanzar naves a Marte. Daniel Martín, astrofísico, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo y gracias. Mucho de Marte. Elon Musk, cofundador de Tesla Motors y SpaceX. El objetivo a largo plazo de SpaceX es crear una civilización autosuficiente en Marte. Siempre he pensado que a estas alturas deberíamos estar allí. Es lo que esperaba todo el mundo. Hemos dado el salto al espacio profundo, adentrándonos en los secretos de los planetas extrasolares y de la Vía Láctea. Y hemos descubierto la evolución de las galaxias, la composición de la energía oscura y la expansión del universo. Aún así, lo más reconfortante es intuir que por más que hayamos descubierto, es mucho más lo que queda por descubrir. En todo caso, es bueno hacer balance de los adelantos en astronomía en las últimas dos décadas y para ello me acompaña el divulgador científico Víctor Ruiz. Querido Víctor, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Uno de los grandes adelantos de la astronomía moderna es el que nos permite detectar con antelación el impacto de un asteroide, de un cuerpo rocoso contra la Tierra. Un ejemplo muy claro es el que encontramos en las estadísticas en el año 1998. Se descubrían 200 objetos cercanos al año, mientras que actualmente se descubren cerca de 2000. Víctor, esa precisión alcanzada en las últimas dos décadas ¿de qué asteroides nos ha advertido con anticipación? Digo, los más llamativos. Bueno, la verdad es que han habido algunos interesantes pre-descubrimientos y uno de ellos en concreto fue muy interesante porque era la primera vez que se observaba y se descubría un asteroide muy pocas horas antes de que se convirtiera en un meteorito. Normalmente solemos confundir la palabra meteorito con meteoro. Meteoro son las estrellas fugaces que vemos en el cielo y asteroides son aquellas rocas que dan vueltas alrededor del Sol. Pero en este caso se trata de lo mismo. Quiero decir que se pudo observar una roca que se veía a través de uno de los proyectos que se encargan de descubrir asteroides que pasan cerca de la Tierra y a las pocas horas ese asteroide se convirtió en un meteorito porque impactó contra la superficie de la Tierra y eso sucedió en el año 2008 el asteroide se llama 2008 TC3 en la matrícula ¿Este es el de Sudán? Sí, este es en Sudán efectivamente entonces se pudo observar de diferentes formas como el asteroide había la pequeña roca realmente había impactado y entonces se organizaron alguna partida de búsqueda y lograron recuperar los trocitos del meteorito en Sudán con lo cual es un asteroide que hemos podido ver y tocar ¿Qué es esa cosa? Es un asteroide señor ¿Y cuál es su tamaño? Señor según nuestros cálculos tiene 97... ¿El tamaño de Texas señor presidente? Sí, exacto ¿Chocará contra nosotros? Lo estamos estudiando ahora mismo ¿Y qué tipo de daños causaría? ¿Daños? Todos señor es lo que llamamos un destructor total el fin de la humanidad no importa dónde caiga nada sobrevivirá ni las bacterias Caramba aunque películas como Deep Impact o Algarmedon nos meten no solamente la preocupación sino el miedo en el cuerpo Víctor ¿debemos asustarnos ante la posibilidad del impacto contra nuestro planeta de un asteroide potencialmente peligroso? Si le preguntamos a los dinosaurios a los fósiles porque ya no quedan dinosaurios grandes dinosaurios vivientes pues la respuesta es que sí deberíamos preocuparnos al menos no sé si asustarnos pero preocuparnos porque la historia lo que vemos en el registro geológico de la Tierra es que ha habido eventos catastróficos que han acabado con el 90% de las especies vivas en aquellos momentos y uno de esos eventos fue el impacto hace 65 millones de años de un gran asteroide en la península del Yucatán y eso acabó con los dinosaurios por lo tanto eso eso que ocurrió por azar hace 65 millones de años seguramente va a ocurrir en el futuro y por lo tanto tenemos que hacer un catálogo tenemos que investigar cuáles son esos asteroides potencialmente peligrosos que podrían impactar con la Tierra en algún momento ¿podemos dormir tranquilos esta noche? sí esta noche podemos dormir tranquilos porque afortunadamente pues los catálogos lo que nos dicen es que los grandes asteroides descubiertos que pasan cerca de la Tierra pues ninguno va a impactar en el futuro previsible pero lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la defensa planetaria porque debemos estar preparados para cuando descubramos que alguno de ellos podría impactar en el futuro cercano y para ello tenemos que estudiar los asteroides vamos a dejar los asteroides si hablamos de misiones espaciales en los últimos 20 años hay un objetivo fundamental que es el planeta Marte aún no hemos visto al hombre pisando su superficie pero si vemos una flota de satélites de robots que están explorándola hoy día para que os hagáis una idea hay 10 misiones en activo en Marte supongo que habrán arrojado datos que resulten interesantes ¿cuáles destacarías? 2, 3 que tú creas que son realmente los importantes bueno en Marte realmente hay una una misión que realmente ha cambiado nuestra visión de Marte porque ha hecho un gran catálogo de la superficie digamos que sería como el Google Maps o el Google Earth de Marte que es el orbitador de reconocimiento marciano la MRO de la NASA ese telescopio apuntando hacia la superficie de Marte ha hecho un catálogo con una resolución de 30 centímetros nada más con lo cual eso nos está ofreciendo muchísima información pero sería 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 injusto no citar aquí las misiones que han llegado a la superficie de Marte y la han explorado y nos referimos a esos rovers que en estos momentos todavía están en la superficie hace poco nos hemos despedido de Opportunity pero bueno tenemos al Pathfinder del año 97 tenemos a los rovers Spirit y Opportunity que los dos ya pues han cesado sus misiones y ahora mismo tenemos un un gran rover caminando por la superficie de Marte que es un geólogo robótico que se llama Curiosity del tamaño de una furgoneta no estamos hablando de pequeños coches teledirigidos pequeñitos estamos hablando de realmente misiones importantes y muy complejas y nos estamos ofreciendo muchísima información acerca de de la geología de Marte y de ese pasado porque la gran pregunta que nos hacemos sobre Marte que es un planeta sin mirar a la Tierra y en el que en algún momento quizás la humanidad se pueda posar e incluso colorizar la pregunta sería ¿existe algún elemento que haga pensar que hay o que hubo vida en Marte? Esa es la gran pregunta que tenemos que resolver y lo que nos están indicando la toda la información que nos están ofreciendo todas estas misiones es que en el pasado de Marte hubo un océano es decir que Marte cuando Marte era muy joven muy joven era un planeta muy similar a la Tierra como es actualmente con unos continentes con unos mares con unos océanos y lo que vemos hoy en día es que el agua ha desaparecido de la superficie por desgracia no vemos ningún fósil por desgracia no vemos ningún signo de vida actual pero quizás surgió la vida en algún momento en Marte y quizás esa vida se haya podido refugiar en el interior debajo de la superficie y esas son las grandes preguntas que tenemos que resolver y en estos momentos la gran respuesta que tenemos es que Marte no es como se lo imaginan como nos imaginábamos en los años 30 o 40 del siglo pasado donde habían civilizaciones y existían marcianos en ciudades y esa visión ya ha desaparecido correcto supongo que es poco lo que se sabe aún sobre planetas extrasolares es decir que están fuera de nuestro sistema solar sabemos si son de lo poquito que sabemos si son parecidos a los planetas de nuestro sistema solar en cuanto no sé a geología a traslación y otros elementos esa es una de las cosas que han cambiado radicalmente nuestra visión en los últimos 20 años seguramente incluso desde que muchos de los oyentes fueron a primaria educación primaria pues aprendieron que realmente solo conocíamos nueve planetas los del sistema solar y que quizás existían planetas fuera del sistema solar pero nunca habíamos descubierto ninguno en los últimos años se han descubierto más de 4.000 planetas extrasolares y de ellos tenemos algunas imágenes pero no tenemos imágenes como si pudiésemos enviar sondas a Marte o a Saturno están muy lejos y a través de los telescopios solo podemos ver pequeños puntos sin embargo lo que podemos decir es que con las estadísticas que tenemos con estos 4.000 planetas extrasolares orbitando otras estrellas es que el sistema solar quizás sea todavía un poquito especial hemos encontrado planetas extrasolares del tamaño similar a la Tierra y en posición a la distancia a la que estamos nosotros del Sol con lo cual hoy en día conocemos una buena cantidad de planetas extrasolares que podrían ser habitables pero realmente su número es bastante bajo el número de planetas de forma relativa el número de planetas terrestres rocosos como la Tierra del tamaño no es el planeta típico que existe en la galaxia el planeta típico que existe en la galaxia es un planeta que es más grande que la Tierra y ese es el campo que yo creo que en el futuro nos va a dar muchísima información acerca de las posibilidades de vida en otros lugares porque se están haciendo muchos avances y los grandes telescopios que se lanzarán en el futuro nos van a permitir tener mucha más información de eso hablaremos ahora dentro de un instante permíteme una última curiosidad y te ruego que utilices términos muy coloquiales para poderlo entender algo que se ha empezado a comprender en estos últimos 20 años es que el universo se está expandiendo cada vez más deprisa hablan de la energía oscura como el término el concepto que define este fenómeno esto es sinónimo de algún final trágico podría ser esta es una de las grandes revoluciones en la en la cosmología porque observando supernovas que estaban muy lejos la deducción que se pudo hacer es que el universo se está acelerando es decir cuando se desarrolló la teoría de la gran explosión se desarrolló porque había que explicar por qué toda la galaxia se aleja de nosotros y la conclusión era que el universo se estaba expandiendo y por qué el universo se expandía pues si hacemos hacia atrás la película en lugar de que todas las galaxias se alejen unas de otras que es lo que creemos que ocurre pues lo que vemos es que todas las galaxias se irían acercando en el pasado hasta que toda la materia del universo y toda la energía del universo estaría concentrada eso es lo que entendemos que cómo surgió el universo a partir de ese entonces del Big Bang pues el universo se ha ido expandiendo se ha ido haciendo cada vez más grande pero entendíamos que esa energía del inicio inicial se vería frenado y que cada vez el universo se iría expandiendo de forma cada vez más lenta porque se frenaría la expansión y lo que vemos es que no por sorpresa lo que está sucediendo es que hay algo en el universo y no sabemos qué es que hace que el universo se esté expandiendo pero cada vez de forma más deprisa y es un gran misterio no sabemos qué es lo que ocurre lo que pasa es que si en lugar de darle la película hacia atrás le damos la película hacia adelante si eso no cambia lo que ocurrirá es que cada vez el universo se expandirá de forma más rápida y llegará un momento en que incluso no podremos ver ninguna galaxia alrededor de nosotros porque ya todas se han alejado mucho pero no solamente la galaxia sino también las estrellas la distancia entre una estrella y otra será tan grande que ni siquiera con los más potentes telescopios podremos ver una estrella a nuestro alrededor claro pero no podremos verlas porque nosotros cada vez somos más grandes y por lo tanto todo lo demás queda más lejos no no porque el espacio entre nosotros cada vez sería más grande nosotros no cambiamos de tamaño porque lo que no cambia son las fuerzas las fuerzas fundamentales del universo parece que la la gravedad pues sigue actuando parece que la la fuerza eléctrica también sigue funcionando los átomos no se hacen más grandes lo que se está haciendo más grande lo que se expande lo que se está creando es el espacio entre entre nosotros pero lo hace de forma tan lentita que en realidad a nuestra escala el universo no cambia solo cambia solo se hace más grande a gran escala pero llegará un momento en que esa esa aceleración de esa expansión del universo será tan tremenda tan tan deprisa que todo a nuestro alrededor desaparecerá e incluso los átomos se se arrancarán dejarán de existir entre ellos porque el universo también se expandirá con lo cual esa es una posibilidad no es algo que todavía no se sabe seguro pero es posible que el universo termine como una nada muy inmensa en la que hay unos pocos átomos entre aquí y el infinito caramba Vítor no sé si me tendría que haber planteado invitarte esta noche o no bueno interesantísimo es una pesadilla es una pesadilla pero maravillosa es decir excita a cualquier ser humano poder hablar de estas cosas y cuando empiezas a comprenderlo cuando te lo explican además también es cuando realmente uno dice ojo que además de mirarnos permanentemente el ombligo deberíamos mirar un poco más hacia arriba Vítor gracias por tu tiempo a estas horas un abrazo muy fuerte un abrazo hasta otra son grandes ojos que miran al espacio que son capaces de llegar a lugares que hasta hace pocas décadas solo podíamos alcanzar con la imaginación y con los libros de ciencia ficción ¿cómo te explicas esos puntos luminosos amigo mío? no puede ser cierto pero lo es son montañas en la luna sí montañas gigantescas se trata de los macrotelescopios herramientas de la astronomía que nos permiten descubrir el universo y que están constantemente en evolución su construcción y mejoras han pasado de ser una simple competencia entre países por la carrera espacial a ser el anhelo de científicos que quieren ver más allá que quieren perfeccionar esos ojos gigantes para ver cada vez mejor objetos más lejanos o más pequeños algunos de ellos como el telescopio GTC de las Islas Canarias ellos podrían ayudarnos a detectar exoplanetas planetas que están fuera de nuestro universo a estudiar la evolución de la galaxia o a conocer la naturaleza de la materia oscura o de los agujeros negros para hablar de la tecnología de los macrotelescopios que manejamos hace décadas de los que disfrutamos ahora y de los que están por venir está conmigo Víctor Manchado él es astrónomo e informático querido Víctor muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE muy buenas noches muchísimas gracias por invitarme si miramos hacia atrás en el tiempo ¿cuándo nos encontramos con el primer macrotelescopio? bueno pues quizás el primer telescopio que era realmente grande que supuso una revolución importantísima fue en el siglo XIX a mediante del siglo XIX en 1845 un noble irlandés William Parsons aficionado a la astronomía decidió construirse en su castillo un telescopio gigante para la época de 1,8 metros de diámetro nada menos fue una obra faraónica y bueno pudo conseguir tener el telescopio más grande del mundo durante 70 años nada menos que se hizo pronto dime si estás de acuerdo que uno de los grandes problemas a la hora de fabricar mejores macrotelescopios era el peso de los espejos porque a partir de un determinado diámetro esos espejos pesan demasiado y producen deformaciones ¿cómo se pudo solventar en la década de los 90 ese problema diría yo tan incómodo? efectivamente tenemos un problema bastante importante con los materiales porque de hecho cuando ya un espejo principal de un telescopio que es un elemento crítico tiene un diámetro que supera los 8 metros y medio no conocemos actualmente un material que sea lo suficientemente rígido y robusto para que pueda soportar el movimiento sin deformarse e incluso romperse entonces a partir de la década de los 90 se desarrollaron nuevas tecnologías y una de las que más éxitos ha tenido es lo que se conoce como la segmentación de los espejos es decir en vez de intentar hacer un único espejo gigante de 10 metros de diámetro divides el problema hace X espejos pues 20, 30, 40, 50 espejos más pequeños que son más fáciles de manejar son más fáciles de construir y no tienes ese problema de la deformación claro luego tienes otras dificultades añadidas que es como construirlo de manera ultra precisa como sincronizarlos para que operando al unísono formen una única imagen como si fuera un único espejo pero bueno eso ya es otra dificultad técnica que afortunadamente se han ido solventando hoy día tenemos macrotelescopios que han superado de manera asombrosa diría yo los antiguos algunos de los más importantes son el SALDE en Sudáfrica el GTC en España al que yo hacía mención el LBT en Arizona cuéntame que salto han dado a nivel de exploración porque el que se encuentra en España concretamente en Canarias tiene como objetivo nada más y nada menos que explicar la naturaleza de los agujeros negros por tanto que salto han dado a nivel de exploración sobre todo es un salto tanto cualitativo como cuantitativo porque hay que tener en cuenta que realmente el objetivo de los telescopios es captar luz captar las partículas más minúsculas que se pueden encontrar la más mínima tasa de luz que a partir de ahí es donde los astrónomos sacan una cantidad de información que es casi magia es casi increíble entonces cuanto mayor sea el diámetro del telescopio cuanto mayor superficie colector tenga hasta el final de lo que se trata consigues obtener mucha más información de procesos que estén ocurriendo a millones de años de distancia de nosotros por tanto en este caso si que el tamaño importa si y mucho pero lo que pasa que ojo no es solamente el tamaño sino también la tecnología que tiene asociada para poder analizar e interpretar toda la cantidad de información que estás recibiendo correcto sobre eso te quiero hacer una pregunta pero antes ahora mismo se encuentran en pleno proceso de diseño y de construcción los que serán los macrotelescopios del futuro hay dos de ellos que están siendo proyectados en Chile dicen que serán tan grandes que los que conocemos hoy resultarán una minucia a su lado uno de ellos captará 13 veces más luz que el mejor de los telescopios actuales en tu opinión que secretos del universo podrían ayudarnos a desvelar uy cualquiera sabe eso es lo realmente excitante de este telescopio que no sabemos que es lo que nos van a descubrir bueno se tiene una cierta idea que nos va a ayudar por ejemplo a detectar atmósfera de planetas extrasolares que ahora mismo con la tecnología de la que disponemos que no es poca cosa no somos capaces de saber si los planetas que se están detectando en estrellas más alejadas de nosotros si tienen atmósfera o no y es una de las incógnitas de la astronomía azul esperamos que con los telescopios de nueva generación que están en construcción estarán capaces de poder responder esa pregunta de si efectivamente esos planetas que están descubriendo algunos del tamaño de la tierra tienen atmósfera si tienen agua y si tienen condiciones para la vida que es la gran pregunta y supongo que construir estos aparatajes no debe ser nada barato ¿se conocen cifras del coste de uno de esos telescopios mastodónticos por ejemplo el que tenemos en Canarias? efectivamente como dices tener una obra de ingeniería y tecnológicamente tan puntera y sobre todo de estas dimensiones que estamos hablando de que son cosas monstruosas evidentemente tienen un coste bastante elevado y bueno también según cómo lo miremos a ver por ejemplo el GTC ahora mismo el telescopio de Canarias que es el telescopio más grande en servicio en el mundo tuvo un coste de construcción de unos 100 millones de euros 100 millones de euros ¿no? sí que aunque a primera vista hay que un obús que es que para paridad que cantidad de dinero pero si ya empiezas a compararlo con otras cosas bueno pues a lo mejor tampoco es tanto y sin embargo el retorno científico y de conocimiento que nos está brindando pues no es no es tan elevado porque son instrumentos que van a estar operativos durante muchísimos años y que van a estar operando durante el retorno que vamos a tener de ellos es incalculable está permitiendo que muchísimas empresas que están colaborando no solamente en la construcción de los telescopios sino luego en el mantenimiento están desarrollando su tecnología están permitiendo pues enriquecer a los profesionales adquirir más conocimientos que empresas por ejemplo en el caso del que estamos hablando del Plan Telescopio de Canarias empresas españolas están participando en construcción de nuevos telescopios que hasta ahora era intenso de hacerlo correcto y te decía que quería hacerte la pregunta ¿hay quien defiende que actualmente es más importante la gestión de los datos que se reciben por medio de los macrotelescopios que la tecnología del telescopio en sí ¿estarías de acuerdo con esto? Bueno sí y no a ver por un lado evidentemente la propia tecnología del telescopio es crítica para obtener datos de buena calidad y también evidentemente por otro lado si tienes un buen telescopio con unos buenos sensores y eres capaz de obtener mucha información luego tienes que saber qué hacer con ella por ejemplo hay ahora uno de los telescopios que está en construcción en Chile que es el LSST que es el gran telescopio de rastreo sinóptico entrado en servicio en un par de años pues se estima que genere una cantidad de información que va a superar los 20 teras de información por noche ¡qué barbaridad! y va a estar operativo en 10 años porque su objetivo es hacer un rastreo de toda la bóveda celeste sacar fotografías cada noche del cielo para saber todo lo que tenemos encima de nosotros detectar asteroides que puedan ser potencialmente peligrosos para la Tierra nuevos cometas hacer un censo super exacto de todo lo que tenemos en el sistema solar que hay muchísimas cosas del sistema solar que todavía no las conocemos asteroides cometas descubrir exoplanetas supernovas galaxias lejanas pues toda esta información va a generar eso pues se estima que va a ser aproximadamente un millón de terabytes al año ¡qué barbaridad! para mover esa cantidad de información hace falta pues unos ordenadores ultrapotentes hace falta unas infraestructuras de comunicaciones que hay que hay que ir desarrollando y mejorando eso evidentemente va a suponer un retorno para la sociedad en general importante porque lo que es puntero hoy que solamente muy pocas instituciones o países se pueden permitir dentro de unos años va a estar generalizado y todo el mundo podrá disfrutar de ello imagínate una instalación así en manos de un astrónomo e informático como es el caso de Víctor Manchado imagínense si sería extraordinariamente feliz pudiendo manejarlo Víctor gracias por atenderme te mando un abrazo gracias muchísimas gracias los profanos en la materia tendemos a pensar que la astronomía solo nos influye de manera más o menos leve provocando mareas marcando los ritmos de la agricultura o manteniendo las cadenas alimenticias por medio de la radiación solar y pensamos que el resto es puro material de trabajo para los investigadores para los estudiosos que ocupan asientos en las universidades pero nos olvidamos que a lo largo de la historia de la humanidad la astronomía ha ido gestando situaciones que han intervenido directamente en el devenir de los acontecimientos desde guerras detenidas por sucesos celestes hasta privilegios obtenidos por contar de antemano con conocimientos de lo que estaba por suceder ahí arriba pasando por elementos que han ayudado a descifrar coordenadas terrestres mirando al cielo esos acontecimientos astronómicos nos han influido en el pasado sí pero podrían seguir haciéndolo ya que cualquier cambio extremo por ejemplo en el sol podría marcar también nuestro futuro de ahí que sea tan recomendable no apartar la vista del firmamento vamos a hacer un repaso a esos sucesos históricos donde ha estado tan presente la astronomía y lo vamos a hacer en compañía del especialista en arqueología e historia Jesús Gerardo Rodríguez él es profesor de la universidad politécnica Gómez Palacio en México desde allí nos atiende Jesús muy buenas noches hola que tal encantado de estar charlando con ustedes y sobre todo saludar a su maravillosa audiencia gracias gracias por estar con nosotros además con este espléndido sonido oye es asombroso como un acontecimiento astronómico puede influir en la historia de la humanidad hasta el punto de poner fin a una guerra hay un caso muy singular que es narrado por el historiador griego Herodoto en su obra los nueve libros de la historia que ocurrió durante aquel enfrentamiento entre Asia Menor entre Lidios y Medos llega un momento en que tanto el reino de Media como el de Lidia se empiezan a expander y llega un momento en que se encuentran se topan sus fronteras y ninguno de los dos está dispuesto a detener su expansión entonces llegan a la guerra una guerra que va a ser una guerra de desgaste que se extiende durante más de cinco años y que precisamente el padre de la historia Herodoto de Alicarnaso relata en las crónicas de sus nueve libros de la historia y comenta precisamente en donde dice que durante cinco años Lidia y Media estuvieron en guerra y se estuvieron declarando victorias alternativamente tanto para unos y los otros finalmente estas diferencias tuvieron a su fin en una en un gran enfrentamiento que tuvieron en el año sexto pero lo más sorprendente del caso es que durante en medio de la batalla cuando menos lo pensaron ambos bandos descubren espantados que el día se convierte en noche y esto producto a que estaba teniendo lugar justamente sobre sobre ellos un eclipse total de sol el momento en donde la luna se atraviesa en el camino de los rayos que van del sol hacia la tierra y proyecta una sombra circular sobre alguna alguna franja de la superficie terrestre entonces al ver esta situación Lidos y Medos dejan de de guerrear la batalla se detiene y no solamente detienen la batalla sino que empiezan a negociar un tratado un tratado de paz profesor permítame porque dándole una vuelta más de tuerca existe como una especie de enigma sin resolver en torno a esta guerra interrumpida por el eclipse de sol que me contaba que además había sido vaticinada por Tales de Mileto el sabio griego ¿de qué manera pudo tener acceso a ese conocimiento astronómico en esa época? lo cierto es de que Tales de Mileto muy probablemente si pudo haber tenido este registro pudo haber tenido acceso a ciertos registros que le permitió saber sobre antiguos eclipses que habían ocurrido hay que recordar que probablemente Tales de Mileto algunos polemizas si realmente nació en Mileto lo que se sabe es que era de padres fenicios él vivía en Mileto en las regiones de Jonias en las cuales pues sí existía un comercio bastante importante con Egipto los cuales pues eran grandes matemáticos y con Babilonia que de antemano sabíamos que los Babilonios de los tiempos de los caldeos llevaban un registro muy concienzudo en sus tablillas de arcilla de todo evento astronómico que ocurría sobre todo pues los eclipses de sol entonces si Tales de Mileto en algún momento tuvo acceso a esa información es muy probable que pudiera haber detectado un cierto patrón que podía presagiar que los eclipses ocurrían en un periodo de cada tanto tiempo de manera cíclica ¿sí? eso es lo que pudo haberle dado lugar a que pudiera él intuir que cada 223 periodos lunares o meses sinódicos un eclipse de sol se podía volver a repetir comprendo vamos a dar un salto en el tiempo vamos al año 1503 concretamente al cuarto viaje de Colón a tierras americanas un viaje en el que al parecer salieron mal las cosas antes de hablar de la genialidad de Colón a la hora de usar la astronomía como una especie de arma me gustaría que me contara en qué situación se encontraba el almirante y sus hombres en aquel momento a qué problemas se enfrentaban durante ese viaje inclusive son presa de algunas este tormentas bastante fuertes que prácticamente hacen agua en algunas de las embarcaciones estas embarcaciones aparte del mal clima se ven afectadas por una especie como de gusanos o moluscos que empiezan a comerse la madera de las embarcaciones entonces llega un momento en que tienen que dejar atrás algunas de las embarcaciones porque de plano están totalmente innavegables entonces pues bueno hacen contacto con los indígenas de la isla y empiezan a hacer un comercio solicitándoles a los indígenas que les den alimentos los indígenas les proveen granos les proveen carne de conejo les proveen pan y a cambio las españolas pues les dan baratijas les dan cuentas de vidrio durante un tiempo eso les permite sobrevivir pero pues va a llegar un momento en que a los hombres de Colón les va a faltar mercancía y pues ya los indígenas no están dispuestos a entregar alimentos por nada bueno ahí aparece además antes hablábamos de un eclipse solar cuénteme que hizo digo esto porque ahora entenderemos o entenderéis el por qué hago este comentario que hizo Colón para ganarse definitivamente los favores del líder del cacique de los indígenas pues ya habían pasado seis meses desde que las naves de Colón habían embarrancado precisamente en la costa de Jamaica entonces Colón en una situación desesperada descubre en un calendario astronómico que llevaba a bordo y que de antemano todos los navegantes acostumbraban llevar descubre en este calendario que el próximo 29 de febrero de ese año 1504 va a tener lugar precisamente un eclipse un eclipse de luna en este caso entonces él se logra anticipar a la fecha y con un poco de anticipación manda llamar al cacique al líder de los indígenas y cuando lo tiene enfrente le empieza a recriminar a nombre de Dios pues el poco cuidado que habían tenido de surtir de alimentos a los españoles y le dijo que pues Dios estaba muy molesto por esto y que iba a castigar a su a su tribo con una gran este hambruna y una gran peste y que para muestra de ello le iba a externar su enojo divino justamente este en en el cielo este al cabo del tercer día y que pues observara precisamente hacia el horizonte donde debía de salir la luna y sobre la luna observaría la ira de Dios dejamos a Colón hay una tesis que parece tener base para los especialistas y es el hecho de que el pueblo vikingo llegó al nuevo mundo mucho antes que las embarcaciones de Colón se ha descubierto que los vikingos fueron los primeros navegantes que se aventuraban a separarse de la costa a la hora de navegar a pesar del riesgo que aquello entrañaba al parecer para no perderse usaban lo que se ha ido a llamar piedra de sol y a qué es esto exactamente algunos investigadores suponían que era una especie de cristal parecido a la mica o a la selenita que se le llamaba espatoislandia algunas investigaciones más recientes están identificando este tipo de cristal como algo denominado un cristal de corderita el cual tiene una propiedad óptica bastante interesante y tiene lugar a que cuando por ejemplo ese pedazo de cristal recibe los rayos del sol los rayos del sol se identifica se intensifican en el cristal cuando se reciben exactamente en la línea de visión en donde debe de estar el sol entonces un navegante que tenía el cielo brumoso o seminublado a grado tal que no le permitiera calcular con precisión exactamente en qué dirección se encontraba el sol pues no tendría problemas para navegar le permitiría identificar por un efecto de polarización exactamente en qué dirección se encuentra el astro rey curioso Jesús Gerardo Rodríguez gracias por atenderme hasta aquí esta mirada al cielo